En las ediciones anteriores Jean-Pierre ha participado en muchos movimientos sociales Pueden ver de todo la vibración de cualquiera por si tienen curiosidad Y en particular, por ejemplo, ahora dentro de su implicación recién león Él es francés, pero se está viviendo desde hace tiempo Y participa en muchas actividades sociales Y en particular, con estos desahucios se ha aplicado bastante Pero ahí no para su activismo Que no procede mucho Gracias Bueno, gracias Entonces vamos a hablar del mayo del 61 Bueno Voy a desarrollar el tema en cuatro puntos Primero, el mundo 68 Si no tenemos algunos datos de 68 Como funciona la planeta No podemos entendernos al conocimiento Segundo, un pequeño resumen de la situación social en España Y día cerró, mayo del 68 ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo fue testigo? Estaba Y por fin, la conclusión Y bastante preguntas Entre mayo del 68 Y lo que pasa en España En el mundo del 68 Hay que no olvidar una cosa importante Una fecha muy importante Es 65 En 1965 Hubo un golpe de Estado en Indonesia Dos millones de muertos De eso Hoy ha desaparecido Golpe de Estado Que manipuló Como se hizo mucho Y como se hizo ahora mismo Los Estados Unidos El 4 de abril del 68 Fue asesinato Matado Tertín A todo el mundo Sueñó Matado Tertín Fue en abril del 68 En China Esta revolución cultural Revolución cultural Mucho sacondimiento Entre los guardas rojos De Bao Tzitun Y la otra parte del gobierno Que se va a encontrar Los alberos El 20 de agosto Las tropas soviéticas Entran en Prado No olvidar que en esta época Había dos bloques Este o este Quien se ha recordado de eso Pero es importante México City Justo antes de los Juegos Olímpicos 500 muertos La policía y los soldados Masacran en los estudiantes Plaza de la Constitución En Sudáfrica Sigue la parte Ya Nelson Mandela Pasó Años 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 A la escasez Fascista Del régimen Sudáfricano En España Sigue No Perdona Primero En Vietnam Los Estados Unidos Lanzan bombas Cada día Cada día Sobre Vietnam Miles y miles Y miles de muertos Hace 45 años Duró algunos años Había 500.000 soldados Americanos En el Vietnam Es un dato Simplemente En Jafra Trae un sur Del surreste De Nigeria Dos millones Dos muertos Después de la guerra civil Y de la Del hombre En España Sigue la dictadura Hay un equipo de fútbol Hay una foto de familia Después ¿Podemos ver la foto de familia? Foto de familia Juan Carlos y Franco Y la tercera La realidad social De España Todo va bien Pero la fuerza de represión Están a la escala Eso es la realidad social De España Pero sigue también La dictadura En Portugal Y en Grecia Otro dato Sigue el bloqueo económico De Cuba Por parte de Estados Unidos De eso no se habla nunca Cuando hablamos de Cuba Pero hace 50 años Que Cuba Está sometiendo Un bloqueo económico Que no entra nada Estos son Algunos datos Del mundo de 68 Para ver Cómo nos situamos Francia de 68 En 68 Francia Tiene un nivel económico De costariedad Sin precedentes El país tan muy moderno Las guerras coloniales Ante Amidado Arrella, África, etc Francia también Mató a muchos 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 Africanos Muchos 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 La represión Que hizo Francia Contra los países De África Y de África Fue bastante Muy grande Para Poder también Lo que hizo Francia Pero Un dato Económico Importante Nos puede Un dato Que es muy importante Es que Ahora en España Se habla De todo va bien De mejor economía Hay un discurso Entre el poder económico Y la gente De la calle Pero a esa época En Francia Es lo mismo El poder económico Es muy muy lejos De la preocupación social De la calle Va a su ritmo En el No había En la Unión Europea A esa época Fue el mercado común Mercado común Con Italia Alemania Francia En Inglaterra Pero Les voy a dar Algunos datos Para entender La situación social Y ver Y por qué Se desarrolló Lo que se desarrolló Después En 68 En Francia 50% De la población No va nunca A vacaciones Una familia Sobre dos No tiene coche 48% De la vivienda No tiene La ter Comuna 65% De las habitaciones No tiene Calificación Sanjar Etcétera Es un país Donde los obreros Los cubieros Y los pequeños Peisanos Son muy mercados Un salario De la época Puede variar Cifra de hoy Para comparar Para comparar Con los Que tocaba A los altos mundos 100 euros Si un obreros Tiene 100 euros Un pequeño mundo De la misma empresa Puede tener 1500 La diferencia De la misma empresa Con el salario De base Es salario De los mundos Es muy importante Muy importante Las mujeres Por el mismo trabajo Se pagan Menos 30% Menos No es la situación De hoy No es la situación De hoy No es la situación Francia En el 68 Es un país De desigualdad Social Enorme De En las empresas La hierarquia Manda Le llamamos Pero de guardia De capitalismo Así No me acuerdo Que estoy trabajando Antes de hoy Y entonces Le llamo Al siglo Que Son empresas Donde el sistema Es totalmente Ocresivo No hay derecho Sindical Reconocido En las empresas Privadas Cada hecho De reunirse Para pedir Para reivindicar Es una lucha Es un riesgo Es ponerse En la dirección Ocresiva Eso Es la realidad De mayo 68 En Francia El desempleo Llega 500.000 500.000 Una población De 49 millones Pero no es La población Activa 500.000 Es mucho Y asisto En el fenomeno Que a vosotros Le van a llamar La atención Lo que llamamos El graduado Desampleado Los estudiantes Llegan al fin De sus cursos Pero no hay Tanto Ya esta época Se llamaba Estudiantes Económicos Hablamos de España De hoy De Francia De la época Pero es el sistema Es el sistema económico Que se llama Cargillismo Es así Los medios De comunicación Televisión Hay dos cadenas Negro-blanco Bastante controlada Por el gobierno Y una radio-nacional También bastante Gobierno Por el gobierno Porque a esta época Eglisearia Había un ministro De la información Esto Parecía increíble Un ministro De la información Para verificar Lo que se dice Pero Hay datos Muy positivos La creencia Es muy Muy lenta François Un millón De electores Cada día L'humanité 300.000 400.000 Le monde 300.000 Y la concurrencia Rodeos De Montferron De Lille La prensa local Muy muy lenta La comunicación Se basa sobre La historia De la prensa Es el primer medio De comunicación De información Pero Esta época Fue también Para nosotros La gran época De libro de Lucille Leíamos de todo De todo De todo De todo De Santa De Karl Marx De Karl Marx A La obra De Stenbeck Que marcó mucho Etcétera Leíamos de todo Y empezamos A conocer La versión Marqués También Había Libraria Porque Es un dato Importante En el barrio Latino Por ejemplo Había dos Libraria Narmacán Y la joie De libre Y aquí Los españoles Que pasaron Por París Hacían colar Porque Lo que se vendía En París No se vendía La rique Y También Hacían colar A la embajada De Rusia Para tener La médicación Española Y luego Sobre Marx Lenin Etcétera No le daba De esa época Cuando un español Quería ir a un país De l'esté Pasaron En París Y va Claramente No se puso El tapón Sobre el pasaporte Porque si no La vuelta Problema con la policía Es hace poco Es la foto de familia Que hemos visto La foto de familia Para recordar Que los mismos Están por ahí Pero Los Acontecimientos De mayo 68 Concejó La manifestación Popular De un mar De fondo Almen Almen Estado Desde varios Años Por grupos Diversos Políticos Sociales Sociales Cultural Intelectual Y finalmente Fue visible Para toda la población En 68 Lo que se percebe Es Rehusamos Una sociedad De consumación Que nos propone El sistema Entonces ¿Qué pasó? Estaba todo Reunido Para que Estaba Fue La La El 13 de mayo El rector De la Sorbona Pido a la policía De entrar Para evacuar Una manifestación De ultra Estaba En Francia, entrar a una universidad en esa época, un sacréer no se hace. Es como entrar a la polilla en las fábricas. Se terminó en batalla. Y hubo batalla. Porque mayo 68 no fue mucho tranquilo. Al final, le contaré después, hubo 12 muertos y 1.800 personas hospitalizadas. Fue muy dolor la verdad y muy dolor las manifestaciones. El 10 de mayo hubo, que se llamaba, que se puede ver en internet actual, la noche de las barricadas. Yo viví en el barrio al lado de la plaza de López. Y en esas calles hubo barricadas hasta 3 metros de altura. Porque la policía se quedaba dentro de las fábricas. La fábricas es un lugar simbólico, muy importante culturalmente, políticamente. Entonces, los estudiantes habían decidido de no quitar el barrio hasta que la policía se evacuó al barrio. La Sorbona. No la robó a la Sorbona. Afrontamiento. Y entonces, dos horas después, una gran manifestación de apoyo de los sindicatos soberanos, de los partidos de escala, a la rebelión de estudiantes y en contra de los actos durante la represión de la policía. Y aquí cambió todo. No olvidar, no tenemos internet, no tenemos Google, no tenemos el formulario. Y 85 de la población no tiene teléfono. Entonces, ¿cómo comunicar? ¿Cómo comunicó el pueblo en el estado de excepción? Casi. Pues sí. A medida que aumentaban las batallas callevejas, se unieron los jóvenes hongeleros a veces sus familias. Porque ellos mismos tenían lugar de encuentro. Se llamaban las casas de cultura. En esas casas de cultura, había reuniones informales, pero cuando hay acontecimientos sociales importantes, aquí se debatía de todo. El pueblo francés tiene antiguas tradiciones de luchas. Y muchas traducales. Los valores de la religión francesa son muy, muy importantes. Y cuentan también varias escuelas ideológicas de izquierda. El marxismo, la referencia a Marx, es una referencia filosófica, ideológica, pero Marx es un filosófo. Y su profesor fue ideal. O sea, cada vez que hablamos de Marx lo preguntamos como un comunista rojo que casi come los niños. No, es un filósofo. Es importante que eso marca la reflexión. Y los reflejos que tenemos de luchas y de organizaciones sociales y políticas son adquiridas. Son profundamente arregladas en el pasado. Y la laicidad es compartida. La laicidad es compartida por todo el pueblo. Las iglesias no ponen los que donde hacemos política. Empezó el mayor movimiento de masa de toda la historia de Francia. La más grande huelga obrera del siglo XX. No había tren, no había correo, no había escuela, no había universidad, no había gasolina, no había metro, no había nada. Ni podíamos ver el pronóstico del tiempo en la televisión. No había nada. Entonces, liberados de las restricciones cotidianas, nos hemos organizado. El pueblo se organizó y buscó la forma de comunicar. Primero, el pueblo ocupa las empresas. Los estudiantes ocupan las facultades. Los de instituto ocupan su instituto. Y los obreros ocupan nuestro lugar de trabajo. Yo en el aeropuerto, hemos bloqueado toda la necesidad. Pero, buscábamos la comunicación y la democracia. Entonces, se constituyó comité de huelga, revocable. En el comité de huelga, el personal elige los reclutantes que ellos van a negociar con los sindicatos. Es un apoyo a los sindicatos, a veces contradicciones con los sindicatos. Esa es la expresión la más democrática que se puede hacer de huelga. Eligir la gente que combate para levantar las comunicaciones y llevar las comunicaciones de los obreros. Se elaboró para el nuevo revendicativo. Se constituyen los piquetes de vuelta. En Francia no hay, como aquí, piquete informativo. Nos ocupamos, nos encerramos y no nos movemos. Se hace asamblea general cada día, para evaluar el momento y popularizar el momento. Se publicó y se discutió en la calle cada día. Hablando de la situación de nuestra comunicación. Y se establece en las empresas un fondo común para sobrevivir la situación. Para ayudar a los alumnos más bajos. Hubo algunos actos de solidaridad muy importantes. Los trabajadores de la Renfe organizaron tren para llevar comida donde había, a los supermercados, a otros lugares. Para que, primero, que no se distribuya la comida que estaba acumulada. Y, segundo, para que la gente en huelga pudiera comer. Porque no había pomco, no teníamos dinero, no teníamos de nada. La gasolina fue gestionada por los comités de vuelta. Se liberaba gasolina para ambulancia, urgencia, o los intereses que tenemos nosotros de vista. Para ver de una a la otra. Los sindicatos, los degradados de los sindicatos, tenían lugar en los neolocales. Porque en Francia, cada barrio tiene un neolocal, un día sindical. Ayudaban mucho el movimiento. Buscando comida, buscando formas de convivir. También, como los bancos estaban cerrados, los juridistas emitieron bonos. Bonos que tenían precio. Y eso funcionó con los paisanos. Con este bono, el comité de vuelta marchaba para los paisanos, y a la fin de la vuelta, hemos pagado con efectivo los pesos. Eso permite resistir. Porque en una vuelta larga como la nuestra, el problema fue resistir lo más imposible. Bueno. Todo eso es la situación general. No había todo un bloqueo. Había afrontamiento, porque al mismo tiempo se le daba la manifestación de la calle cada día. Y la verdad que fue un mes muy intenso. Y ahora el pueblo, ¿cómo el pueblo tomó la palabra? ¿Vale? Sin internet, sin teléfono. ¿Cómo comunicar? Se creó un elemento de comunicación basada en el intercambio de ideas en la valorización del análisis artístico en la creación del espacio público. En cada rincón de las calles se creó un debate de forma espontánea. No existía el tamaño de la población, pero no tenía teléfono. La comunicación no tenía otra, tenía que la palabra, o elaborar conflictos y cogarlos en las paredes de las ciudades. Fue una inspiración de hacer un espacio de intercambio, comunicación de comunidad. Durante varias semanas, frenesí de discusión, debate, encuentro, reunión uniforme en la calle, dentro de las organizaciones políticas y sindicales, en los institutos, universidad ocupada, teatro, centro de juventud, casa de la cultura. Los ciudadanos se apropiaran en la comunicación directa. Las palabras en el sentido era, en un tanto de gran otra forma de conseguir un lazo social, la comunidad, el porvenir. Las casas, los pisos fueron dirigidas por muchos lugares de encuentro, entre vecinos, otros compañeros, otros amigos. La verdad, la vuelta de la televisión nos dejó tiempo libre. Esto, por ejemplo, imagina un mes sin tele, un mes sin cara, un mes sin móvil, un mes para hablar, para comunicar, para intercambiar ideas, para buscar otro mundo. Para ir, ¿dónde va esa vuelta? Porque queríamos de todo. No queríamos ser realistas, queríamos imposible. Porque ser realistas no me interesa, no me interesa a nadie. Vivimos en una sociedad realista, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Counter Anfangs. Habíamos reiregrado ser pasivo delante del antecedente teléfice. Este problema es. Fantástico. La gente ha leído mucho más este mes que todo el año. O un dato de una profesora de Canadá que lo estudió, la gente leía, hay que leer, y leer es reflexionar, y reflexionar es por poner. Hubo algo increíble, fueron los conflictos de los estudiantes de las artes. Eso, ellos, eso es muy llamativo, ha salido decenas, decenas, decenas de eso, y se acordaban en todos los sitios de París, de Marsella, en todos los sitios, acá, eso, una forma de comunicar, directa, llamativo. A veces, más vale un dibujo así, además, la más bonita, la Boutier Navarro, es una mujer, delgada, que tiene un arma para resistir, lanza la arma, es una piedra. Es el símbolo perfecto del comportamiento de volver sobre el tema de las mujeres durante mayo de 68. Y había una cosa importante también, fue la proximidad entre el lugar de trabajo y la casa, y el piso. Eso ayudó bastante, y facilitó la comunicación. Los delaté fueron caminando en casa. En la familia hubo un dato caritativo increíble entre ellos, hombre, mujer, igual los niños, increíble. Las mujeres protagonizaron con fuerza de ese estado caritativo, y rehusaron, en mayo de 68, ser mujeres objetos. Ser manipulada, según los deseos del marido, los falsos protestos, y los apóstoles en casa, como en el trabajo. Entraron con fuerza en la lucha por la igualdad, toda la igualdad. El movimiento de liberación de mujeres en Francia, en mayo de 68, el derecho del aborto, en mayo de 68, el derecho a eligir su sexualidad, nació en mayo de 68. 68 es el... Cinco minutos. Lo que era. Bueno, 10. 68 es el lazo social real. Los vínculos sociales se desarrollan y construyen un sentido de resistencia en contacto con la realidad. Se creó una prensa para rena, se llamaba acción. Se había cada día, cada dos días, y duró hasta el 36 de junio, pero su último se devuelva. En este diario, todo el mundo tuvo un espíritu. Y pasábamos a vender, tú creas, no, 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 no. La filosofía bajó a nivel de la calle. Jean Paul Sartre, filosófo, importante, crí una novel de literatura, que rehusó. Sabíamos qué es novel. Puede inventar la dinamita y después se hace un novel. Es interesante. Simón de Beauvoir, Simón de Beauvoir, el segundo sexo, los mandarín, grandes mujeres, luchadoras. Aradon, poeta, conquista francés, escritor, muy buen escritor, llegaron, bajaron a la calle, a Aradon, hicieron un meeting con los estudiantes, con los pueblos. Hubo un intercambio entre los intelectuales y la clase obrera, que es imprevisto, increíble, pero funciona, funciona. 68 es un momento en contra de la uniformidad de las formas de reflexiones. Es un reflejo en contra de la estandarización de los estilos de vida, en contra de la establecimiento del tiempo y el espacio, en contra de la homo-realización de gustos y formas, en contra de los organismos de normalización. Los cineastas de la Nueva Edad fueron acá, donde hay el festival, se interrumpó el festival, se pusieron en la puerta aquí. Entonces, los actores son un poco perdidos, cuando hay aviones, cuando hay tren, cuando hay al mar. Si puede, puede ir al mar, pero el de mayo se contiene con el texto de Francia. En el año 68 es el contrapoder del pueblo en contra del poder elitista de los mandarín, de la francia pobreza y de los políticos. De derecha, en ese caso, porque en mayo 68 el Partido Comunista francés apoyó bastante la huelga, después podemos hacer otro análisis, porque no es el tema de hoy, pero el Partido Comunista francés lo presentaba a la época, 28% de los votos, en parte socialista, casi multista. Hoy, desde los nuevos filósofos francés, intentan Bernardo Miquelí, Ruxmán, Lebris, que estaban en Amistán en mayo 68, y ahora son todos de derecha. Bueno, para atenuar, son todos de familia de la etapa crecia. Fueron malvista, no sé por qué tú lo explico, pero ellos, que tienen el poder económico, el poder por Google, el poder por Internet, son contores de la aniquilación, en forma de analizar el mundo social, y se han apropiado ellos el mundo propio de la memoria, pero no estaban en la obra social, no estaban con los objetos, en las abricas. Entonces, el tema de la comunicación, es importante explicar cómo comunicábamos entre nosotros, sin medios, sin Internet, sin teléfono, solamente con la palabra, con el escrito, y con los meetings, con los debates en la calle, porque los debates en la calle fueron permanentes. Entonces, para concluir, tengo, le voy a llegar a una conclusión, que le he ido a un centro sur de Sarra Cerrado, y tengo dos preguntas, así, que no tengo la respuesta. Dice ella, sobre las redes sociales, porque es el tema, Mario 68, es las redes sociales. Tenemos que utilizar las redes sociales, para reforzar las redes físicas. Sin perder la vista, que no son, ni espacios neutrales, ni tienen un poder democratizador intrínseco. Debemos tener presente, que las redes sociales, sirven para informar, no para formar. Para confrontar espacios de organización, no para transformar. Hoy, la verdadera mente, congresión innovadora, no es conformarse, con la sociedad de baja intensidad, que nos propone el mercado, a través de las redes sociales, sino utilizar para recuperar los espacios de participación, que nos han expropiado, las plazas, las calles, los centros sociales, y los lugares de trabajo, para compartir, marchas, luchas, y debates, para recuperar los cuerpos, al tiempo de máquinas. Voy a terminar, sobre una reflexión, que tengo. ¿Cómo afrontar, la tierra en la tecnología, que a veces, reescribe, las historias, para satisfacer, el poder económico? La velocidad del desarrollo, de los sistemas informáticos, no deja mucho espacio, para la regulación, incluido, al mínimo, de la verdad, y los hechos sociales. Esto, no interesa, a los financiadores, de Facebook, y Google. Es posible, que el libro, no se pregunta, sea el último refugio, del hombre libre. Si el hombre, se queda pasivo, frente a la pantalla, si acepta Wikipedia, como cara de historica, el hombre, se puede transformar, y no leerá. Todas las clases de máquina, se sustituyen con el hombre, habla de todos, menos la mente, y la reflexión. Gracias. Gracias.